Por seguridad de ellos, este momento no te puedo decir los nombres, pero yo tuve una reunión con ellos hace tres días, una reunión privada con cinco alcaldes, fueron los que representaron a todos los demás, pero te comento, desde una reunión que tuvimos el mes pasado en Veracruz, a puertas cerradas, ahí los alcaldes nos fueron dando detalles, detalles de las amenazas de cómo los están presionando. Y hace tres días que te vuelvo a reiterar, me reuní con cinco de estos alcaldes, vinieron alarmados porque las amenazas ya han subido de tono, si no ayudan a sus candidatos y a su partido en sus demarcaciones, distritos o municipios, fuera del ORFIS que se cuiden, porque ellos pueden sufrir algún atentado y sus familias. Esto ya es lamentable, por eso la amenaza que se ha vuelto ya demasiado excesiva, tenemos que parar, tenemos que parar y ponerle un alto. ¿Por qué le tiene miedo que la ciudadanía participe? ¿Por qué no dejar que los alcaldes hagan su trabajo y que le haga lo suyo? ¿Quién hace estas amenazas? El secretario de gobierno, el secretario de gobierno debe dedicarse a la gobernabilidad de Veracruz, no a intimidar a los presidentes municipales. Y en esta parte todos los periodistas estamos unidos, tocan a uno, nos tocan a todos y no vamos a permitir que esto cause consecuencias mayores.